Bueno, el Kamae no Kata es una de las primeras cosillas que se aprenden cuando entras en un dojo. Engloba, es un kata en el que engloba todas las posiciones básicas de las nueve escuelas del ninjitsu, de ninjitsu bujinkan evidentemente, que es la escuela que trabajamos nosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.